Uno de los requisitos para iniciar las matrículas tanto en escuela y colegios son actualizar la foto de carnet del estudiante. Una de las opciones que tenemos en nuestro cantón es Visión Creativa, ubicado en las calles Capitán César Edmundo Chiriboga y Leonor Roldán de Tinoco, frente a la Escuela 11 de Noviembre, donde puede adquirir este servicio que por esta temporada escolar dispone de promociones. Sus propietarios Giovanni Espinosa y Alexandra Jaya nos explican en qué consisten las promos que mantienen de fotocarnet. Tenemos promociones desde 3 dólares y 50, 4 dólares, de 3 y de 4 dólares tenemos promociones. Hay dos tipos de promociones, por ejemplo, serían 9 fotos carnet, incluido un llaverito, y está la otra promoción que es de 6 fotos carnet y una semipostal, incluida un llavero, un llavero. Y hay la otra que les dije que era de 9 fotos carnet y hay una para los que quieren pagar 50 centavitos más, tiene 8 fotografías, una casi postal más un llavero, esos 50 centavitos más serían 4 dólares. Poseen el servicio de revelar las fotos tomadas desde su teléfono o dispositivo inteligente. De pronto quieren tomarlas en el celular, también les imprimimos a otro tipo de, a otro precio, a otro precio. Pero la traen ya tomada del celular, nosotros se la imprimimos, también se hace el servicio. También se puede personalizar los bolsillos de los uniformes de cada institución en este local. Así que si aún no actualiza las fotos de carnet de su niño joven, esta es una excelente opción para que visite. Tenemos para todas las colegios y escuelas, los bolsillos son sublimados, son sublimados. La mayoría son sublimados, claro que también el servicio de bordados todavía no los estamos dando, pero ahorita llevan sublimados y bordados, les aceptan en las instituciones. Nosotros estamos ubicados en el corazón de Arenillas, en el centro de Arenillas, en las calles Capitán César de Mundo Chiriboga y Roldán de Tinoco, se llama la otra. Si desean, pues aquí nos visitan, estamos ubicados en lo que es Diagonal a la Unidad Judicial, junto a lo que es a la Escuela 11 de Noviembre.